pues qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más hoy quiero platicarles un poquito acerca de este pez plecostomus yo sé que es muy odiado por muchos pero también muy querido por otros para empezar yo sé yo sé que es un pez plaga es un pez que crece bastante pero si lo tenemos en un acuario correcto en un acuario grande con los peces correctos va a ir bastante bien en el acuario como pueden ver yo no tengo absolutamente nada de alga no tengo alga ni alga marrón y alga verde todo está en perfecto estado el sustrato no presenta tampoco alga todo va bien esto también depende mucho de la luz pero como pueden observar yo aquí no tengo nada de alga todo el alimento que no se ha consumido por los golfis adivinen quién me lo va a consumir y no va a generar fosfatos pues este plequito vean es el que me va a ayudar o echar la mano en comerse todo el alimento que no se ha consumido ojo este pez no come excremento como muchos piensan este pez proviene de pues son peces parecidos a las coridoras no la diferencia o de los otocinclus se parece más a un otocinclus la diferencia es que éste si crece bien grandote a comparación de los otocinclus que crecen 7 centímetros 5 más o menos así y éste si crece hasta los 80 yo creo que como por aquí entonces hay que tener en cuenta el tamaño también pero si los colocas en un acuario grandote no vas a tener ningún problema este acuario es de 300 litros y la verdad que cuando llega a su etapa adulta si se va a ver muy corto de espacio pero por eso es que les aconsejo yo que lo pueden tener pues digamos unos añitos en lo que crece y ya cuando crece pueden cambiarlo por otro igual y así sucesivamente esto se hace o esto yo lo hago cuando ya el pez crece bastante grande y ya no cabe en el acuario es momento de cambiarlo y vuelvo a adquirir otro más chico y sucesivamente porque yo lo mantengo aquí en los acuarios bueno como les comento me limpia el alga me limpia les el alimento que no se ha consumido por los peces me mantiene los parámetros a raya porque esto ocasiona o este pez hace que te consuma el alimento y que no se pudra en el fondo no hacen la misma chamba que las corridoras que los otocinclus que las botias las botias payaso no sé que él no me acuerdo cómo se llama el otro pez pero bueno este tipo de peces siempre andan en el fondo siempre andan buscando en el fondo entonces te va a ayudar muchísimo a eso yo por eso siempre les aconsejo que tengan un plecostomus en su acuario siempre y cuando siempre y cuando su acuario sea grande sea espacioso y pueda desarrollarse bien de lo contrario te recomiendo que lo tengas durante un tiempo ya cuando veas que está creciendo vámonos lo cambies y te adquieras otro más más chico porque en mi localidad pues no puedo conseguir otocinclus no puedo conseguir pues coridoras de las que a mí me gustaría entonces por eso requiero de este pez para que me ayude a mantener la limpieza del acuario pues bien no pueden ver yo no tengo hongo no tengo hongo en el vidrio porque el plecostomus hace todo el trabajo yo prácticamente aquí ni sifoneo a veces ni sifoneo porque pues como les comento el plecostomus me hace la chamba obviamente si se tiene que sifonear por el excremento verdad ellos no comen excremento ningún pez como excremento al menos que yo sepa verdad pero como pueden ver me mantiene pues me mantiene limpio el acuario muchos no como les comento muchos no lo no no les gusta porque les hace les se les hace feo porque por la estética o porque crece bastante o porque es plaga porque crece mucho etcétera yo la verdad es que se los aconsejo para que los tengan en su acuario y este pues puede convivir con golfis puede convivir cualquier tipo de pez que no sea de fondo porque si es de fondo si yo he visto que antes tenía unas corredoras aquí no les hacía nada pero llegó un momento en donde si las perseguía entonces si era medio pues medio territorial no pero como pueden ver a mí en lo personal si me gusta muchísimo este pez para mí es elegante a pesar de que es una plaga para mí es elegante entonces yo la verdad lo que les quiero comentar es que lo tengan van a ver la diferencia en parámetros van a ver la diferencia en que el alimento va a ser consumido por este pez cuando los golfis cuando los tetras cuando los guppies cuando los moli los platis los cualquier tipo de pues no sea no se no consume el alimento lo va a consumir él y él te va a mantener todo a raya por eso es que les con les aconsejo yo que tengan este tipo de pez va muy bien y pues esto es lo que yo les quería comentar de este pez la verdad es que la ficha técnica no es necesario que se lo que se los diga puesto que ya hay muchas fichas técnicas por otros pues por otros acuaristas no que ya se dedicaron a eso yo simplemente les comento que es muy buen pez para el mantenimiento de tu acuario para la limpieza más que nada ojo se lo repito este pez no come excremento porque muy he visto muchas personas que comentan que si come excremento que si las heces no no este pez no solamente te va a consumir a el alimento que no se ha consumido por los peces y te va a mantener los vidrios limpios de alga limpios de hongo limpios de todo para mantenerlo feliz solamente meterle una raíz de la que sea o un tronquito porque ahí hacen sus necesidades ellos y te va a venir bien en el acuario